Los jóvenes de la zona norte de Quibdó vienen participando del campeonato colombiao, donde hombres y mujeres en una misma cancha miden sus capacidades de juego. Lo mejor de todo son los principios éticos y morales de no a la discriminación y a la participación en convivencia. Que se vivan unos principios como son la solidaridad, la no discriminación, la convivencia, el medio ambiente, donde todos tienen la oportunidad de jugar. Aquí no se necesitan árbitros, los árbitros son los mismos jugadores, de los cuales al final evalúan quiénes cumplieron con esos principios. Sin espacio de recreación se encuentran los niños, niñas y jóvenes de la zona norte. La invitación es para las instituciones a brindar el apoyo necesario, actividades que son realizadas por la diócesis de Quibdó y la pastoral juvenil de esta ciudad. E invitamos a las instituciones también que puedan hacer esta clase de actividades para que los jóvenes puedan tener otros espacios. Porque el problema que hemos visto es que los jóvenes no tienen espacios de convivencia, recreación. Y como te decía, el tiempo libre de los jóvenes es el tiempo donde está generando muchas dificultades con ellos. ¿Quiénes están apoyando esta actividad? Pues lo estamos haciendo desde la diócesis de Quibdó y la pastoral juvenil. Le preguntamos al párroco Johnny Milton sobre la situación de los jóvenes frente a los hechos violentos en los que en los últimos días se generan en esta ciudad y nos expresó su preocupación. Nos tiene preocupado la situación que estamos viviendo con los jóvenes, pero sí también le pediríamos a las instituciones que por favor, no hay que hacer mucha inversión en lo social. Yo siempre he dicho, no solamente por la represión, sino que también que entendamos que se necesita que haya espacios de oportunidad. El joven no tiene espacios de oportunidad. Y muchos jóvenes, aunque no justifico, se vinculan a todas estas situaciones porque no hay espacios de oportunidad. El docente de Educación Física Héctor Murillo dice que la integración es la mejor oportunidad que los jóvenes tienen en estos espacios deportivos, dejando claro el mensaje que el tiempo libre sea utilizado para actividades físicas como el camino de la superación. Una de las cosas más importantes es la unidad, que es lo que estamos buscando, que los jóvenes, los estudiantes, los adolescentes, los niños se integren y todos vivamos en sana convivencia. Bueno, veo que este partido de fútbol que se está realizando es mixto. Claro que sí, porque miramos que como hombres muchas veces somos un poco machistas, entonces la idea es que tanto el hombre como la mujer tengan iguales de oportunidades y podamos estar unidos. Y algo importante es que el deporte es un camino para la paz y para llegar a superarnos cada día más. Los actores de estas actividades son los jóvenes alumnos de la institución educativa Pedro Grau y Arola, quienes le expresaron a CNC Noticias el agrado de participar en estas actividades donde hombres y mujeres forman un solo equipo. Beneficio para nosotros los jóvenes, pues nos libera de la calle y de las malas compañías y podemos estar en integrar con las mujeres. Estas actividades sean para que los niños intensiven su tiempo libre y mejoren, o sea, para que no estén en la calle como buscando malos vicios, sino que estén en una actividad para mejorar y aprender sobre los valores ante todo. Este es el espacio donde la diócesis de Quibdó y la pastoral juvenil abanderan actividades que van en pro del desarrollo espiritual, social y deportivo de niños, niñas y jóvenes de la zona norte de esta ciudad.